Miren los bichos, ahí van los bichos, ahí van los bichos, todos vamos en cola, tras uno, tras uno, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué onda Chimpilín? Hola. Cuidado, 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 no vayan a gritarle, cuidado. El casco de la guerra mundial 2001. ¿A dónde? Pues elito lo lleva. Ah, ¿a dónde llevaron el casco? Ahí estaba, ahí atrás, ahí estaba. Cuidado, por favor. ¿Dónde encontraste ese casco, Joel? Está, está, va a ver a las calles. Ah, ¿está, va a ver a las calles? Sí. Es un casco de moto, mira. Sí, alguien se mató por aquí. Para que así va. Para que está bonito Chimirín. Pero se casco de la guerra 2002. ¿Del 2002? Esos cascos son los que existieron para el 2000, 2000... 71. 71 del 94. Sí, estos eran los de la guerra, porque a esto no les pasa nada. ¿Ah? No. El futuro está... No sé, Chimirín, ¿qué sabe de eso? Sí. ¿De qué año es el casco? Del 2021. Mira, hijo, por qué te lo estás poniendo, tal vez podría hacer algo. Creo que está bueno para que duerman los pajaritos más que ni pesa. ¿Ah, verdad? Sí, el 2071 también. ¿Ya se lo pasó a Chimirín? Sí. Imagínate tener un par de piojos de... No, Juanito lo puse. De pájaro. Pero ya andaba a la cachucha. ¿A usted ha hecho a Chimirín? No. Sí, cabal. ¿Y aquí para dónde vamos? ¿Ah? ¿Para dónde vamos ahorita, pepichos? Ahorita vamos para adelante. Ahorita vamos para todos lados, ponde los apunta la nariz, Chimirín. Y arriba apunta para la playa. No. ¿Su nariz apunta para arriba? Para arriba. Sí, para arriba apunta su nariz. Para la playa de Honduras, dice la que está al otro lado. Juanito, ¿usted ha venido por estos lados? Sí, bastantes veces. ¿Cuántas veces? Unas 500. ¿Y qué andaba haciendo por estos lados? Cuando paso para la barra, cuando voy a pescar, cuando vengo a pescar a ese tren. ¿A qué más? No, pero hay algo que usted viene también. No se nos haga el de los panes. Miren, aquí hay montonazos de mango. Este es de clase mango. Este es mango de coco. Vieron, qué rico. Es un manguito. Mira, aquí están todos tirados. Montón de mango. ¿Cómo estamos? También te acordás, aquí una vez que venimos a tomar coco. ¿A dónde? ¿Pero juega más arriba? Sí. Ah, y también a la coquera. A la coquera hemos venido. También pasamos a la cañera. Sí. Yo nunca he venido aquí. ¿Nunca ha venido usted? ¿Y ahí Jenny no? No. Vaya, ahorita... También yo aquí. Ahorita nosotros venimos para donde nos apunte la nariz. Ajá. Mi nariz apunta para... La nariz de chimirrina apunta para un lado. Ajá. ¿Y su nariz para dónde apunta, mi amor? Para allá. Para allá. Entonces para allá vamos a agarrar. Pero ahí para allá prácticamente es puro cañales. Entonces... Entonces para allá vamos a agarrar. Ajá. Ajá. No sé si has visto esa cañera que está ahí. Con una tipo de cañera montonuda. Ajá, sí. Ajá. Allá sí está. Aquí crucemos, López. Ahí hay coco. No tenemos un resumen de coco. Pero es que aquí nadie se puede subir. Yo no puedo subir. ¿Vos se puede subir? No, hombre. ¿Vos estás muy chiquito, joder? Sí, es de micro. No creo que vos podrás subirte a bajar coco. Yo puedo, pero... Ahorita no venimos a eso. ¿Venimos a comer o no? Ajá. ¿A comer o no? ¿A comer qué? Lo que sea. Venimos a lo que sea. Ahorita venimos... No hay que comer. Ahorita venimos a una caminata o chimirrin. Sí, claro. Venimos a lo que nos pegue el camino. Ajá. Vamos a caminar a lo que venga. Entonces... A que nos tope la nariz. No huele a semillas de paterna. ¿Semillas de paterna? Sí. Miren, que reguera el mango hay, bicho. Sí, el mango es aquí. Huelas, probalo chimirrin. Todos estos mangoes son buenos. Aquí normalmente... Normalmente la gente aquí... Para... Para venir a comer mango. Probalo, mi amor. Ese está bueno. Miren, ve. Qué rico. Recojan. ¿Eh? Qué bendición. Sí, pues sí. Ay, pero estas hormigas tienen una bendecida. No te creo. Unas hormigas de que no es miedo. A los chimirrin los pican a los otros. No, no, no. A los otros. Miren, ve. Mira, chimirrin. Qué dulcitos están. Qué bendición, lo siento. Pero es mío. No cae ahí tierno, mira. Y mira lo que hay ahí escondido. No, pero más tarde lo podemos comer. No se preocupe. Miren. Ah, la comida es de paterna. Recojan mango mejor. Y para más tarde, cuando lo vayamos a bañar. Ajá. Allí, yo sé que estos magos, miren. Allí puede ser la venta loca del vendedor. De los viejitos vendedores, ambulantes. ¿Qué andan ahí? Mira, te voy a enseñar un producto aquí. Semillas de paterna. Semillas de paterna. Sí. Pero ya cocidas. Sí. No te creo. Huele, pues. Mira qué producto, ve. Mango. Ni el mío, ven. No, a ver. ¿Qué te pareció ese mango? ¿Está rico, vos? Calientito. Exquisito. Pues sí, por el sol está caliente ahorita. Ajá. Está más exquisito. Esta más rica. ¿Vos, Koukki, por qué no quieres comer? Es que no hay ni uno bueno. Más este, ve. Mira el mío, está peladito, ve. Rico, ve. Miren, yo les voy a decir algo. Para donde nos apunta la neve y que nosotros vamos, ahí les va a dar un gran hambre. Pero gran hambre. Entonces, yo digo es que, pues sí, ¿verdad? Que llevaran manguitos para estar comiendo allá. Sí, por qué. Sí, luego hay que llevar. Es vitamina C. ¿Vitamina C? Sí. La vitamina A es que comas. Chimirri necesita vitaminas, al parecer. La vitamina A es que comas sacate. Sí comas sacate. Ellos dicen que nosotros, los seres humanos, ¿cómo nos vitaminamos? Que nosotros prácticamente... Chimirri, uno como ser humano, ¿por qué se vitamina? Para estar fuerte, para no estar débil. Pero, ¿qué come o qué hace uno para vitaminarse? No lo sé. Nada, a ver. Hijo, desde que estás comiendo ahorita mango, esa vitamina del mango ya se va. Ya se va. Eh, ¿cómo se llama usted, señorita Jenny? Jenny, ¿qué se llama? No. Pero ella es la más inteligente. Es la abogada. Es la universitaria. ¿Universitaria Jenny? Sí. Mire, ¿qué es lo que nosotros agarramos vitamina para nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que digiere mucha vitamina para nuestro cuerpo? Es lo que nos prohíbe la tierra. ¿Pero lo que nosotros comemos o no comemos? Es lo que comemos. Pues sí. Toda la comida también. No, lo de la tierra. Entonces es lo que nosotros comemos. Por eso. Es lo que nos prohíbe la tierra. Pero la tierra no incluida. Bien, ¿por qué? Si no hay tierra, ¿dónde te vas a parar? ¿Dónde van a sembrar los productos? Pues vamos a andar nadando en el aire. En el aire. ¿No ves que hay más aguas que tierra? Mira, vitamina. La tierra los provee caña. Hay vitamina. La tierra los provee mangos. Hay vitamina. Los provee. Yo creo que también es el... ¿El qué? Comida, pues. Comer así. El cuaqui. ¿Usted por qué ha salido tan... Que a usted no le viene nada en la cabeza? O sea, no dice absolutamente nada.